Pues nada, de verdad no tan buena. Seguro que muy triste por esa primera derrota de esta temporada. Pero bueno, hay que seguir adelante, hay que intentar dejar esto atrás, aprender de errores y seguir para adelante. Es solo primer partido, primera jornada y queda mucho por delante y como te digo, dejar esto de atrás y seguir para adelante. ¿Cómo condenan los errores en esta categoría? ¿No se pueden fallar? Sí, de verdad que en toda liga es lo mismo, errores no hay que hacer. De verdad que es cierto que este año este partido los dos que digamos lo puntuaron a contrario a Osasuna, pero es fútbol. Hay que intentar evitar errores y eso es algo muy muy principal en esta liga. Porque todos sabemos que hay muchos equipos con jugadores muy buenos y que, como tú dijiste, que se marcan goles, claro, más fácil después de errores. Y ellos todo eso aprovechan, ¿no? ¿Es tu debut en primera división? Sí, 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 mi debut, como te puedo decir, muy contento, era sueño desde pequeño, ¿no? Jugar en una liga así grande y seguro que por eso estoy muy contento, pero como digo, que un mal sabor de boca por esta derrota y espero que la semana que viene vamos a cambiar la imagen, ¿no?